Los primeros antecedentes en cuanto a la adhesión del municipio a la ley de carrera hospitalaria son del año 88. En ese momento hay una primera ordenanza, que siendo incluso hasta una perlita histórica, uno de los que firma la ordenanza ha sido el concejal Carlos Pedro Pérez. Que estamos en disconformidad con la aprobación del artículo 10 que está propuesto en el presupuesto 2013 y que no estamos dispuestos a perder un derecho que ha sido adquirido desde hace muchos años. Todavía yo debo admitir que el presupuesto no lo he analizado en forma profunda, sí lo he leído, pero no lo he analizado en forma profunda y sería irresponsable de mi parte emitir hoy una opinión concreta respecto de los alcances, la legalidad, la oportunidad del artículo que acá se cuestiona. Yo simplemente como concejal, pero fundamentalmente como vecino de Luján y como demócrata que me considero, creo que las leyes, normas y derechos adquiridos hay que respetarlos, pero esas leyes, normas y derechos deben ser respetados por todas las partes. Hay una carrera hospitalaria que no solamente fija como carrera hospitalaria el salario que los trabajadores deben percibir, sino que también hay una cantidad de otras cuestiones que quizá no sea este el momento de charlarlas, pero que, reitero, como vecino de Luján me gustaría tener la certeza de que también se cumplen. A partir de ahí podemos hablar. Yo no, reitero, no conozco en profundidad el alcance de ese artículo 10, no lo conozco, lo he leído, pero no me he puesto a pensar hasta dónde puede ser las... hasta dónde puede perjudicar, beneficiar, etcétera, etcétera, o vulnerar derechos. Lo voy a hacer, concienzudamente, como analizamos cada uno de los temas que nos llega a este Consejo Deliberante, pero también debo decir, con toda honestidad y de frente, como siempre lo hago, que de parte de los usuarios de algunos de los servicios que se brindan a través de, o en el marco de la carrera hospitalaria, no todos los vecinos hablan LOAS. Ir a las 5 de la mañana a sacar un turno, no tener horarios para determinadas urgencias, etcétera, etcétera, son cosas que a mí también me gustaría analizar. En el marco de todo esto, charlamos, si es en el marco de un reclamo salarial exclusivo, me parece, al menos yo todavía no puedo emitir una opinión concreta al respecto. Me parece que el marco es más amplio y tenemos que hablar de otro montón de cosas, además de los actos, que reitero, como lo dije siempre, hay que respetarlos, desde ya que hay que respetarlos, y los derechos adquiridos están adquiridos, pero también las obligaciones adquiridas hay que respetarlas. Si alguien tiene que ir a las 5 de la mañana a sacar un turno, bueno, eso es una cuestión de gestión, que para eso hay un secretario de salud, un director de un hospital y hay jefe de servicio con los cuales habrá que hablar y habrá que sentarse a hablar, que esto es un poco lo que nos sucedió durante este año. Y nosotros, este año, teníamos la promesa de la Secretaría de Salud de que íbamos a participar una vez al mes de una reunión sobre la cual se iba a trabajar sobre lo que tiene que ver con una nueva estructura para el hospital. Esto si bien llegó a la Asociación de Profesionales, pero nunca fue puesto en consideración, de no solo de la Asociación de Profesionales, sino también me estoy adelantando, porque tampoco fue puesto en consideración de otros gremios y de las otras expresiones que nos representan. Entonces, me hubiera gustado que estas cuestiones las hubiéramos podido hablar durante todo este año. Me parece que un año es bastante tiempo para resolver, por lo menos, cuestiones urgentes, como puede ser la adecuada provisión de insumos o la organización de un determinado servicio, ya sea en el hospital como en la atención primaria. Es decir, nosotros también queremos que las cosas funcionen como corresponden. Por supuesto que no vamos a renunciar a ninguno de los derechos, sabemos cuáles son nuestras obligaciones, pero bueno, aquellas no confundan, no confundamos y no tratemos de poner la atención de la gente en otras cosas, donde de repente después vemos que por esta falta de gestión no tenemos ni perbinox en el hospital o faltan sueros. Es decir, ojo con esto, porque ponemos la atención, demonizamos al personal de salud, ponemos la atención en otro lado, mientras tanto el hospital cuando llueve se inunda, la gente en la atención primaria no tiene los implementos que necesita para trabajar, le faltan planificaciones que tendrían que estar ya está en este momento de la gestión. Bueno, pero bueno, acá lo que falta es sentarse a conversar.